En esta presentación, echaremos un vistazo al proceso de auditoría relacionado con el efectivo y los equivalentes de efectivo. Efectivo y equivalentes de efectivo En primer lugar, echa un vistazo a algunas definiciones que necesitamos para saber qué es el efectivo y luego qué son los equivalentes de efectivo. Por lo tanto, el efectivo es el dinero en mano y el efectivo en la cuenta bancaria. Entonces, obviamente, la forma más común de efectivo que pensaríamos sería en la cuenta corriente para un tipo de negocio. Pero, por supuesto, cualquier efectivo que estuviera disponible, también una forma de efectivo que se incluiría en la partida de efectivo en el libro mayor y en el balance general, certificados de depósitos, depósitos a plazo y cuentas de ahorro, se incluirían dentro del efectivo. Los equivalentes de efectivo se combinan generalmente con el efectivo en los estados financieros. Tenga en cuenta entonces que cuando consideramos los libros, normalmente pensamos que una empresa con un balance de prueba probablemente tendría una cuenta separada para los diferentes tipos de cuentas de efectivo y los diferentes tipos de cuentas de equivalentes de efectivo. Cuando luego vamos a los estados financieros en el balance general, esperaríamos que se combinen posiblemente en una sola partida llamada efectivo y equivalentes de efectivo en el balance general. Por lo tanto, cuando probamos los tipos de partidas, esperaríamos, posiblemente más probablemente en el balance de prueba, que estaríamos considerando los diferentes tipos de cuentas, como una cuenta corriente, una cuenta de ahorros, posiblemente una cuenta de nómina para efectivo que cualquier tipo de cuentas equivalentes a efectivo, cuando vamos al balance general, luego, al combinarse a menudo para formar una sola partida en el balance, definición de equivalentes de efectivo, inversiones a corto plazo de alta liquidez que son fácilmente convertibles en efectivo o cerca de su vencimiento, por lo que hay poco riesgo de cambio en su valor. Así que voy a leer eso una vez más, porque los equivalentes de efectivo, por supuesto, van a ser un poco más difíciles de entender para nosotros, sabemos más o menos lo que es el efectivo con respecto a la cuenta corriente. Efectivo disponible, los equivalentes de efectivo son los que pueden ser un poco más complicados. Por lo tanto, tenemos inversiones a corto plazo y de gran liquidez. Tan alta liquidez significa que van a ser convertibles en efectivo muy fácilmente que no tenemos las restricciones o muchas restricciones en las inversiones en absoluto. Y, por lo tanto, serán altamente líquidos que son fácilmente convertibles en efectivo. Por lo tanto, podrían convertirse en efectivo muy fácilmente o tan cerca de la madurez que haya poco riesgo de cambio en su valor. Entonces, si están muy cerca de la madurez y hay poco riesgo de que haya un cambio en el valor, entonces posiblemente equivalentes de efectivo. Algunos ejemplos son las letras del tesoro y los fondos del mercado monetario. Ahora bien, cuando pensamos en efectivo, queremos pensar en todos los procesos que están relacionados con el efectivo. Y fíjate que el efectivo va a ser diferente a la mayoría de las otras cuentas, por supuesto, porque va a ser parte de muchos procesos diferentes. Entonces, a diferencia de algunos de los procesos de los que hemos hablado antes, donde básicamente podemos pensar en las cuentas que se van a utilizar principalmente específicamente en ese proceso, el efectivo estará involucrado en muchos procesos diferentes. Y eso lo convierte en una cuenta única. También la convierte en una cuenta que tiene su propio tipo específico de desafíos cuando pasamos por el proceso de prueba. También la convierte en una cuenta para la que hacemos pruebas a medida que pasamos por casi todos los demás procesos que pensamos en las pruebas, todos los demás procesos y todas las demás cuentas, casi todos los demás procesos. Todos los demás procesos generalmente tendrán efectivo involucrado en algún lugar de casi todas las cuentas que miramos. También podría tener un componente de efectivo. Por lo tanto, a medida que avanzamos en el proceso de prueba de todos los demás procesos, deberíamos tener algunas pruebas dentro de la cuenta de efectivo. Sin embargo, de nuevo, tenga en cuenta que no podemos ver, por ejemplo, todos los depósitos en efectivo y asumir que todos esos van a ser básicamente ingresos. Aunque podríamos pensar en una gran parte que esperaríamos que fueran ingresos por los depósitos, el dinero que sale aún más complejo, porque el dinero que sale podría ser para varios tipos diferentes de cosas, como la compra de activos o diferentes tipos de gastos. Por lo tanto, no podemos probar básicamente un proceso. En otras palabras, para probar el efectivo, tenemos que adoptar otro tipo de enfoque. Si pensamos en las cosas que estarán involucradas con el efectivo, tenemos cosas como los ingresos involucrados con el efectivo, la venta de propiedades, planta y equipo podría implicar un seguro en efectivo, la emisión de deuda a largo plazo, para el efectivo, estos son aumentos de efectivo, y podríamos tener la emisión de capital social, todas estas son cosas que podrían aumentar el efectivo. Así que tendríamos que investigar ese tipo de cosas. Y de nuevo, tenga en cuenta que cuando pensamos en las cuentas por cobrar o en el ciclo de ingresos, probamos el efectivo hasta cierto punto. Cuando pensamos en las ventas de propiedades, planta y equipo o probamos propiedades, planta, planta y equipo, podemos probar el efectivo hasta cierto punto cuando tenemos la emisión de deuda a largo plazo, cuando probamos. En otras palabras, la sección de capital, probamos el efectivo hasta cierto punto, pero ningún punto de estas cosas puede probar el efectivo por completo. Y luego, en el dinero en efectivo que sale de las cosas, tenemos compras involucradas allí. La nómina va a estar involucrada ya que el efectivo disminuye. ¿Tuvimos que pagar la deuda a largo plazo que baja el efectivo? Las compras de pago de dividendos podrían ser para inventario, podrían ser para propiedades, planta y equipo. De nuevo, muchas cosas diferentes, por supuesto, que van a estar involucradas en el proceso de efectivo. Y también a medida que avanzamos en estas cosas, a medida que probamos estas cosas, a medida que probamos el proceso de compras, por ejemplo, cuentas como cuentas por pagar. A medida que probamos el proceso de nómina, también estamos probando en cierto grado o hasta cierto punto el efectivo. Ahora consideraremos el efecto de los controles sobre el efectivo. La confiabilidad de los controles sobre el efectivo impacta la naturaleza y el alcance de las pruebas de los auditores de los detalles. Por lo tanto, esperaríamos que haya algunos controles sobre el efectivo bastante fuertes, dada la naturaleza del efectivo como un factor de riesgo inherente, grande y debido a su naturaleza líquida, y también algo que va a estar involucrado en muchos procesos diferentes. Por lo tanto, deberíamos tener los controles sobre los recibos de efectivo. Y fíjense que hemos discutido algunos de esos controles mientras pensábamos en los procesos que están involucrados, por lo general, para el proceso de ventas y otros tipos de procesos de recibos de efectivo y, a continuación, controles sobre los desembolsos de efectivo. Y hemos hablado de algunos de esos controles, ya que hemos pensado en el proceso de compra, por ejemplo. Y luego, por supuesto, las conciliaciones bancarias mensuales, eso es algo que hay que hacer. Y esto es algo que debería estar bajo control. En una empresa grande o pequeña, hemos hablado de algunos tipos de controles en los que dijimos, una empresa grande querría hacer esto, pero una empresa pequeña puede no tener el personal a menudo es el factor limitante. Las conciliaciones bancarias es algo que debe hacerse en cualquier nivel de organización que tengamos, es realmente un gran tipo de control sobre el efectivo. Y si podemos obtener algunos controles sobre el efectivo con una conciliación bancaria, podríamos sentirnos mucho mejor acerca de muchos de los otros procesos que tenemos porque, por supuesto, el efectivo está involucrado en estos procesos hasta cierto punto. Por lo tanto, cualquier tamaño de empresa quiere dejar clara la conciliación bancaria, algo que debe hacerse. Ahora vamos a echar un vistazo a los procedimientos analíticos sustantivos relacionados con el efectivo. al considerar esos procedimientos analíticos. Recuerde, estos son los tipos de procedimientos que me imagino, somos un auditor, estamos cómodos en nuestra propia oficina de auditor, no somos la oficina del cliente, estamos haciendo procedimientos analíticos, que son algo así como el tipo de procedimientos de análisis de relación de comparación. El uso por parte de los auditores de los procedimientos analíticos sustantivos para el efectivo se limita generalmente a la comparación con el saldo de efectivo del año anterior y la comparación con los montos presupuestados. Ahora bien, no, se trata de muchos menos tipos de procedimientos analíticos que podríamos hacer en otros lugares. Pero estamos limitados a este tipo de cosas debido a la naturaleza del efectivo, ya que está involucrado en muchos otros tipos de procesos. No podemos hacer tantos tipos de análisis de ratios, no podemos hacer análisis de comparación de ventas de datos de efectivo o efectivo con cuentas por cobrar, porque el efectivo está involucrado en tantos procesos diferentes que es difícil para nosotros hacer ese tipo de comparación de procedimiento analítico. Este limitado procedimiento analítico sustantivo se compensa con pruebas de controles y o pruebas sustantivas mediante transacciones para la recepción y los desembolsos de efectivo. Por lo tanto, podemos hacer otras pruebas de controles, otras pruebas de transacciones, para tener en cuenta el hecho de que no podemos hacer tanto de los procedimientos analíticos sustantivos. Pruebas de la conciliación bancaria de la entidad Obviamente, la conciliación bancaria va a ser un componente enorme. Cuando pensamos en las pruebas de efectivo, las pruebas de transacciones para los recibos de efectivo, tenemos nuestras afirmaciones y luego las pruebas de ocurrencia. La aserción de ocurrencia avala una muestra de las entradas en el diario de recibos de efectivo. Por lo tanto, el diario de recibos de efectivo, los comprobante para el aviso de remesas, los avisos de recibos de depósito diarios y el extracto bancario, nunca recuerdo, la ocurrencia va a ser el producto final. Así que vamos a pensar que tenemos el estado financiero armado y vamos a volver al documento fuente para ver que lo que realmente va a ocurrir que va a estar en el estado. Esto va a ser importante para el efectivo porque pensaríamos que al considerar los recibos de efectivo, sería más probable que se informara algo para que se viera mejor tener un recibo que en realidad no ocurrió. Entonces, para hacer esto, vamos a comprobar una muestra de las entradas del diario de recibos de caja, básicamente la documentación final y volver a la documentación de origen para los avisos de remesas, los recibos de depósito diarios y el extracto bancario. Luego tenemos la lista completa, que iría básicamente en sentido contrario. Ahora estamos buscando elementos que podrían haber sucedido y que no se informaron en los resultados finales de los estados financieros. Pensaríamos que algo así como un recibo de caja no debe incluirse, cuando debería haberlo hecho con respecto a la integridad. Tracy muestras de avisos de remesas a los recibos de caja, diario y comprobantes de depósito. A continuación tenemos la afirmación de la autorización de autorización, examinar la firma en el comprobante de depósito y el endoso del cheque para la autorización correcta durante una muestra de días. La autorización, por cierto, es otro tipo de control que realmente debería estar involucrado sin importar el tamaño de la organización que tengamos, en otras palabras, que incluso si somos un tipo de organización muy pequeña, todavía queremos tener básicamente el proceso de autorización de algún tipo como un control interno con respecto a la firma de los cheques y la finalización de los pagos, pruebas de las transacciones para la exactitud de los recibos de efectivo, la afirmación de la exactitud de una muestra de depósitos diarios, el pie de la remesa, consejos y entradas en la base del comprobante de depósito, es decir, sumarlos, hacerlos coincidir con el diario de recibos de efectivo y el extracto bancario para obtener una muestra de semanas al pie o sumar el diario de recibos de efectivo y hacer coincidir y hacer coincidir las publicaciones con el libro mayor. Y luego tenemos la afirmación del corte. Así que recuerde, eso va a ser el final del año o el final del periodo de tiempo, generalmente 1231 si se trata de un año calendario, y siendo el periodo de tiempo límite, compare las fechas para registrar una muestra de transacciones de recibos de efectivo en el diario de recibos de efectivo, con las que se encuentran en el estado de cuenta bancario, busque retrasos significativos. Así que fíjate en lo que tenemos aquí, el diario de recibos de efectivo que estamos diciendo que es nuestro libro. Y luego estamos considerando el extracto bancario. Así que vamos a comparar las fechas, las fechas no van a ser exactas, porque, por supuesto, cuando registramos los recibos de efectivo en nuestro libro, los registramos cuando los recibimos, cuando se informan en el banco, se van a retrasar hasta que el banco finalmente tenga la información, van a durar. No tienen la información hasta un periodo de tiempo posterior en el que nosotros tenemos la información. Pero queremos buscar rezagos significativos. Porque si hay un retraso significativo, pensarías que algo raro está sucediendo. Si especialmente si estamos hablando de depósitos, estos son depósitos que sólo deberían tomar como tres días, posiblemente para que se realice un depósito. Entonces, si hay un retraso significativo en ese proceso, entonces sospecharíamos que posiblemente esté sucediendo algo gracioso. Si ese retraso está ocurriendo cerca de la fecha límite, 1231, especialmente si va a ser un retraso que superó la fecha límite, se ha informado algo que se podría pensar que si no fuera por el retraso. Se informaría en un periodo de tiempo diferente, entonces podríamos estar preocupados por ese tipo de transacciones, queremos echar un vistazo a los efectivos disponibles observados para el último día del año. Por lo tanto, queremos considerar y pensar en cuál es el efectivo disponible. Si tienen algo reportado para el efectivo disponible, entonces podemos ir y observar el efectivo disponible, especialmente si es significativo o material, rastrear los depósitos en el diario de recibos de efectivo y cortar los estados de cuenta bancarios. Y también tenga en cuenta que cuando observa el efectivo disponible, puede pensar que eso no parece significativo. Puede que no sea material. Pero si se habla del efectivo, está en la empresa que se tiene a mano, en una especie de cuenta bancaria. Pero ten en cuenta que si estás hablando de algunos tipos de empresas, como si estás auditando un casino o algo así, entonces, por supuesto, el efectivo disponible, el efectivo que está en la letra local, podría ser bastante significativo. De hecho, he tenido, ya sabes, instructores que auditaban los casinos, y básicamente tuvieron que cerrar todo el casino por un tiempo para poder ir y contar todo el dinero que estaba disponible en un casino. Luego tenemos la sección de clasificación, vamos a examinar una muestra de avisos de remesas para la clasificación correcta de la cuenta. Por lo tanto, examinaremos el aviso de remesas escrito y veremos si tenemos la clasificación correcta relacionada con él. Ahora vamos a considerar las pruebas de las transacciones para los desembolsos en efectivo. Así que ahora estamos considerando las mismas afirmaciones que van a través de los desembolsos en efectivo en lugar de los recibos, la afirmación de ocurrencia, los comprobantes una muestra de entradas, cuando el momento del diario de desembolsos en efectivo, al cheque cancelado sobre el paquete de cupones y el extracto bancario. Entonces, ocurrencia, recuerde significa que estamos pensando en el producto final, y luego vamos a volver al documento fuente para ver qué realmente ocurrió y, por lo tanto, debería estar en el producto final. Así que, una vez más, comprobamos una muestra de entradas del diario de desembolsos en efectivo, el producto final, en esencia, los cheques cancelados, y el paquete de cupones y el extracto bancario. Ahora tenga en cuenta que puede estar pensando, bueno, un diario de desembolso de efectivo, es posible que no sepa realmente qué es eso. Y si vas a los contables, es posible que no sepan exactamente qué es eso, qué es lo que realmente estamos buscando. Es básicamente como el GL para el efectivo, pero solo necesitamos los desembolsos. Entonces, si se tratara de un documento escrito a mano, si estuviéramos haciendo todo el sistema de contabilidad a mano, podríamos registrar las cosas en un diario de desembolsos de efectivo para facilitar las cosas. Y por eso creo que estos nombres de un diario de desembolsos de efectivo son básicamente herederos de un periodo de tiempo en el que no teníamos el sistema tan computarizado y ahora todavía los usamos. Por lo tanto, en un sistema computarizado, el informe podría llamarse de otra manera. Básicamente, estamos buscando desembolsos de efectivo aquí, y para que podamos ver el desembolso en efectivo. Por lo tanto, queremos un informe de desembolso de efectivo diario de desembolso de efectivo que luego podamos usar app para echar un vistazo a la muestra de las entradas, y luego vamos a tener la completitud, la afirmación de integridad, rastrear una muestra de cheques cancelados hasta el diario de desembolso de efectivo. Así que la completitud recuerda ir en la dirección contraria. Ahora estamos considerando si el resultado final está completo y, por lo tanto, tenemos que ir al documento fuente. Y luego verifique esa información para asegurarse de que se haya incluido en el producto final. Y luego tenemos la sesión de autorización de autorización. Examine una gran cantidad de cheques cancelados para ver si hay firma y endoso debidamente autorizados. Luego tenemos la afirmación de la exactitud. Para obtener una muestra de paquetes de cupones, haga coincidir los importes en el informe de recepción de pedidos de compra, el cheque cancelado de facturas y el diario de desembolsos para una muestra de semanas al pie o sume el diario de desembolsos en efectivo y haga coincidir las publicaciones con el libro mayor. A continuación, tenemos la afirmación del corte, que es el fin de año que usualmente consideramos si va a ser un fin de año de 1231 un año calendario y ese corte es 1231. Compare las fechas de los cheques de muestra con las fechas. Los cheques se liquidaron en el banco. Así que ahora estamos considerando el otro lado de las cosas que queremos fechar en los cheques de muestra hasta cuando se liquidaron en el banco. Fíjense que este desfase, estamos buscando los desfases en ese periodo de tiempo, siempre va a haber un desfase, debería ser más significativo. No nos sorprenderá tanto si es algo más de tres días con respecto a los desembolsos de efectivo. Porque uno pensaría que tomaría más de tres días para que un cheque si escribimos algo como un cheque posiblemente, o un desembolso para pasar por el correo y luego llegar a la otra persona y luego ir al banco. Por lo tanto, esperaríamos un lapso más largo entre el momento en que escribimos el cheque, el momento en que nos enteramos de la transacción, cuando la registramos en nuestros libros y el momento en que se liquidó en el banco, lo que no sucede hasta que el banco se entera de la transacción, lo que no sucede hasta que se envía el cheque, recibido en otro lugar y fue al banco de la otra persona. Y luego nuestro banco fue básicamente contactado con él. Así que básicamente esperaríamos un retraso más largo. Pero queremos pensar en el tipo de retraso inusual, especialmente aquellos que pueden superar el periodo de corte y se informan en un periodo de corte diferente debido a ese retraso y luego considerar que esos artículos registran el último cheque emitido el último día del año. Así que queremos considerar el último cheque que se va a emitir para echar un vistazo al último cheque emitido al diario de desembolsos en efectivo. Así que vamos a tomar ese último cheque que se emitió y rastrearlo como una forma de básicamente la prueba de corte, la clasificación, examinar una muestra de cheques cancelados para la clasificación correcta de la cuenta. Y esto podría ser más significativo con los cheques porque, obviamente, los cheques que se emiten, queremos asegurarnos de que estén clasificados correctamente en términos de la cuenta de efectivo, podemos, a medida que hacemos esto, considerar dónde se van a clasificar en otros lugares, así como parte de nuestras pruebas. Por lo tanto, el efectivo que sale, tal vez para muchos tipos diferentes de fuentes, el efectivo que entra, esperaríamos que no proviniera de demasiados tipos de fuentes, principalmente ingresos, esperaríamos. Pero el dinero que sale, podríamos estar pagando por un montón de cosas diferentes, queremos asegurarnos de que una, que la clasificación sea correcta con la cuenta de efectivo adecuada para la que salió el dinero. Y también, podríamos verificar el otro lado de la transacción, siempre y cuando estemos revisando una muestra de los cheques en efectivo. Se clasificó correctamente en términos de la cuenta de gastos adecuada, u otra cuenta que se pagó por afirmaciones relacionadas con el saldo, Ahora estamos analizando las pruebas de detalles, afirmaciones, integridad de nuestra existencia, precisión, valoración y asignación. Así que, una vez más, estas son las afirmaciones relacionadas con el equilibrio, las pruebas de los detalles. Lo primero que vamos a querer es una confirmación bancaria para confirmar el saldo de la cuenta, esto va a ser algo que va a ser estándar. Si realmente no importa si establecemos el riesgo inherente o el riesgo de control en alto o bajo, probablemente todavía vamos a hacer o casi siempre vamos a hacer una gran confirmación. Ahora, una gran confirmación es básicamente pedirle al banco cuál es el saldo para confirmar el saldo para que luego podamos vincularlo y verificarlo con el saldo que se ha informado en los libros. Y vamos a tener que hacer una conciliación bancaria para hacer eso. Discutiremos eso con un poco más de detalle. Sin embargo, podrías pensar, Oye, esto es un poco exagerado, ¿no tenemos el extracto bancario? Porque el extracto bancario va a ser algo que va a ser la empresa va a tener, ha sido proporcionado por el banco, y por lo tanto es una documentación de terceros. Así que uno pensaría que eso sería bastante estándar. En otras palabras, si ya tenemos el extracto bancario del banco, ¿por qué necesitamos otra confirmación que básicamente nos dé el mismo número, que es el número final del extracto bancario? Y uno, donde queremos que debido a que el estado de cuenta bancario se entregó a la empresa, probablemente no recibimos los estados de cuenta bancarios directamente a nosotros como auditores. Así que nos vamos a sentar con eso, aunque probablemente no sea el caso de que la empresa haya alterado el extracto bancario, porque el efectivo es muy líquido en una cuenta tan importante. El hecho de que haya sido tocado por las manos de la empresa hace que sea una evidencia menos valiosa para nuestras pruebas de auditoría, nos gustaría obtener una confirmación directa del banco. Por lo tanto, nuestra confirmación va a ir al banco de nosotros, la firma de auditoría, al banco, van a poner la cantidad a partir de la fecha de lo que estamos solicitando en el año 1231 si es 1231 y nos lo enviarán directamente a nosotros, sin tocar nunca las manos de la empresa, y por lo tanto va a ser un valor de evidencia más alto para nosotros. También ten en cuenta que es posible que el extracto bancario no sea de fin de mes. Por lo tanto, es posible que los extractos bancarios de los bancos sean algo más que un extracto bancario de un mes, y tal vez no coincida con la fecha exacta. Pero incluso si lo hace, todavía vamos a hacer la confirmación bancaria, vamos a recuperar la confirmación bancaria, vamos a vincular eso ahora, no vamos a poder vincularlo a los libros, porque vamos a tener que hacer la conciliación bancaria. Fíjate en lo que hay en el banco, con un banco que dice que la empresa tiene en efectivo no es lo que realmente tiene. Si se tienen en cuenta las partidas pendientes, los cheques pendientes y los depósitos, para dar cuenta de eso, tendremos que hacer la conciliación bancaria. Luego podemos hacer coincidir lo que está en el banco con básicamente la conciliación bancaria y conciliar lo que está en los libros y luego tener una justificación para esa cantidad. Así que vamos a tener que probar la conciliación bancaria para cada cuenta. Entonces, para cada cuenta, tenemos que tener una conciliación bancaria para el efectivo, la empresa debería hacer una conciliación bancaria si no la hay, eso es, ya sabes, una desviación bastante grande de los controles internos sobre el efectivo. Así que recuerde lo que hace la conciliación bancaria, va a tomar el saldo en los libros, si es una cuenta 1,231. Por lo tanto, al final del año 1,231, queremos la conciliación bancaria, al menos para ese periodo de tiempo, para que podamos verificarlo a finales de año para ese periodo de tiempo. Y vamos a conciliar lo que está en los libros con lo que está en el extracto bancario. ¿Por qué son diferentes? Entonces, porque hay cheques pendientes y depósitos pendientes, cheques pendientes y depósitos que nosotros la empresa o la empresa sabemos que tenemos registrados, pero que el banco aún no conoce porque aún no los ha compensado. Y luego, una vez que hacemos la conciliación, desde el banco, hasta los libros que contabilizan estas partidas pendientes, entonces tenemos la seguridad de que los números de terceros son precisos hasta que hagamos la conciliación bancaria, el saldo bancario no es muy importante para nosotros, porque no va a coincidir con los libros. Y, por lo tanto, no va a ser una gran fuerza de afirmación o evidencia, o no va a ser tan grande de la evidencia. Si podemos saber exactamente cuál es esa diferencia, entonces podemos tomar ese equilibrio y decir, está bien, esto es evidencia para nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las conciliaciones bancarias? Vamos a poner las conciliaciones y los cheques pendientes en una lista. Así que recuerden, la conciliación bancaria va a tener el saldo contable, va a tener la actividad que sucede, va a tener los cheques pendientes, los depósitos pendientes, y luego el saldo bancario. Así que va a ser conciliar el saldo contable y el saldo bancario. Y entonces, lo que queremos hacer es ir y sumar eso, asegurarnos de que estamos sumando estos elementos, especialmente los pies de página o la suma de la lista de artículos pendientes, cheques pendientes, saldos de seguimiento por libro en el libro mayor. Así que queremos asegurarnos, por supuesto, de que la cantidad que está en el extracto bancario para el monto contable en el extracto bancario coincida con la cantidad en el libro mayor, que va a ser la cantidad que se va a incluir en efectivo en el balance general. Y luego, a medida que hacemos esto, vamos a usar nuestras pequeñas marcas de verificación de auditoría, ya sabes, vamos a poner una pequeña marca de verificación y decir que esto se relaciona con la cantidad de nuestros libros en el libro mayor y asegurarnos de que tengamos nuestra pequeña marca de verificación que básicamente vincula. Eso a medida que avanzamos, obtenga una confirmación bancaria estándar y rastree el saldo por banco hasta la conciliación bancaria. Entonces aquí es donde entra en juego nuestra confirmación. Tenemos la confirmación que es diferente a la conciliación. La conciliación es la hoja de trabajo que preparamos la empresa internamente. Esa confirmación es algo que viene, que el auditor fue directamente al banco para obtener el saldo. Así que vamos a tomar esa confirmación y vincularla básicamente a nuestro extracto bancario por la cantidad que se ha registrado como saldo bancario, que por supuesto también debe vincularse al extracto bancario. Pero el extracto bancario no es tan fiable de las pruebas como obtener el extracto bancario cortado. Por lo tanto, el extracto bancario cortado va a ser un extracto bancario que será básicamente después de fin de año. Recuerde que si estamos auditando y decimos 1,231 años de fin de año, vamos a estar auditando, por lo menos durante la mitad del mes. Y ya sabes, después de 1,231. Lo que queremos hacer entonces es que tenemos estos artículos pendientes por los que hemos conciliado, y esos cheques y depósitos pendientes van a ser cosas que luego podemos verificar más para ver si se han compensado. Y lo hacemos obteniendo el estado de cuenta bancario cortado para el próximo periodo de tiempo. Así que vamos a ir al banco y decir, oye, ¿podemos tener un estado de cuenta bancario durante al menos la mitad del mes para el próximo periodo de tiempo, para que podamos verificar estos elementos pendientes? Y eso nos ayudará a verificar que las partidas de conciliación de los cheques pendientes se hayan liquidado realmente en el próximo periodo de tiempo, rastrear los depósitos y transitar los cheques pendientes y otras partidas de conciliación al extracto bancario cortado. Así que, de nuevo, vamos a tomar todas las partidas que son partidas pendientes, cheques y depósitos pendientes, comprobar si se han liquidado en el siguiente periodo de tiempo que nos confirme que no son cantidades inventadas, que son cantidades reales y que la diferencia es simplemente una diferencia de tiempo entre el momento en que el banco está al tanto de ellas, y cuando la empresa tiene conocimiento de ellos. Si el riesgo de control es alto o se sospecha de un fraude, entonces podemos hacer otros tipos de pruebas, podemos realizar procedimientos de conciliación bancaria extendidos, realizar una prueba de efectivo y una prueba de catine. Por lo tanto, estos son otros tipos de controles que podríamos poner en marcha si el riesgo es alto o se sospecha de fraude. Entonces, ¿qué necesitamos específicamente si vamos a auditar? Por ejemplo, la cuenta general de efectivo. Entonces, si vamos a ir y auditar la cuenta general de efectivo, lo que vamos a necesitar como auditor es una copia de la conciliación bancaria, un estado de cuenta bancario para el periodo de corte. Por lo tanto, queremos un extracto bancario para el periodo de corte. Y luego vamos a querer estas confirmaciones del banco estándar. Estos van a ser básicamente los requisitos mínimos que vamos a necesitar cuando hagamos la auditoría de la cuenta. Y recuerde, su confirmación va a ser algo que el pedido envió directamente a la empresa. Nos envían una respuesta dándonos cuál será el saldo bancario indio. Una conciliación bancaria es lo que hace el documento interno de la empresa que concilia lo que está en el extracto bancario al final del mes, al final del periodo de tiempo, probablemente en 1231. Para lo que está en los libros, ese es el proceso de conciliación y el estado de cuenta bancario para el periodo de corte o el extracto bancario de corte. Y eso va a ser para el periodo de tiempo después de que el periodo haya terminado para que podamos verificar esos elementos pendientes. Tenga en cuenta que también incluiría básicamente el extracto bancario del periodo que se concilia, porque probablemente es lo que utiliza la organización para el proceso de conciliación. Así que eso también sería útil. Pero cuando vinculamos el saldo bancario, queremos vincularlo a la confirmación bancaria, no simplemente vincularlo al extracto bancario, porque eso nos dará pruebas más valiosas. El estado de cuenta bancario cortado generalmente cubrirá un periodo de tiempo de al menos 7 a 10 días después de la fecha en que se concilia la cuenta bancaria. Así que fíjate, de nuevo, si estamos haciendo una conciliación de fin de año 1231 como un 1231, va a haber cheques y depósitos pendientes. Queremos que corten el estado de cuenta bancario para que podamos verificar que esos cheques y depósitos pendientes se hayan liquidado en el periodo de tiempo de corte. Las partidas pendientes en la conciliación bancaria final del periodo deberían haberse liquidado en el periodo de tiempo de 7 a 10 días después de ese punto que luego podemos ver que el proceso de compensación ocurre una vez que se han liquidado, lo que nos da la evidencia más firme de que no son cantidades inventadas, solo una diferencia de tiempo. Entonces, prueba de procedimientos de conciliación bancaria para la prueba de conciliación bancaria, vamos a verificar la precisión matemática. Así que vamos a sumar la cosa de nuevo, hacer coincidir el saldo por libros con el libro mayor. Entonces, lo que sea que esté en la conciliación bancaria, obviamente porque el saldo contable debe coincidir con lo que está en el libro mayor. Por lo tanto, debe coincidir con lo que básicamente se va a incluir en la cuenta de efectivo. En el balance. Estoy de acuerdo con el saldo bancario en la conciliación con el saldo en la confirmación bancaria. Así que, obviamente, se trata de una reconciliación entre los libros y el banco. Por lo tanto, queremos vincular el saldo bancario y la conciliación bancaria, no al extracto bancario, aunque también podríamos hacerlo, que es para tener más pruebas, pero definitivamente para confirmar que la confirmación es más valorada. Así que básicamente vamos a probar vincularlo a la confirmación, rastrear los depósitos en tránsito, en la conciliación bancaria hasta el extracto bancario cortado. Entonces, cualquier cosa que esté pendiente, los depósitos pendientes, las partidas de conciliación, los cheques pendientes, las partidas de conciliación, las rastreamos hasta los próximos periodos de tiempo cortados del estado de cuenta bancario, que tenemos, que podemos obtener, porque recuerden, no estamos haciendo la auditoría exactamente a partir de 1.231. Y lo vamos a hacer, probablemente nos va a llevar como un mes completo, tal vez incluso ustedes saben más allá de eso para hacer la auditoría. Así que es posible que tengamos, que tengamos tiempo para tener el estado de cuenta bancario completo, ya sabes, después de que haya pasado el periodo de tiempo, pero al menos queremos el corte. Gracias, David. Y queremos verificar que las partidas pendientes se han liquidado efectivamente en el periodo posterior al que estamos comprobando. A continuación, vamos a hacer coincidir los cheques pendientes en la conciliación bancaria con los cheques cancelados contenidos en el extracto bancario cortado para obtener el monto y el endoso correctos del beneficiario. 29 horas y 12 minutos. Igualaremos los cargos bancarios incluidos en el extracto bancario con la conciliación bancaria. Recuerde que los cargos bancarios en el extracto bancario probablemente serán cosas que no se incluyeron en los libros de la empresa porque la empresa no los abría hasta que estuvieran en el extracto bancario. Por lo tanto, pensaríamos que van a ser algo que se incluiría a medida que avanzamos en el proceso de conciliación, haciendo coincidir el saldo contable ajustado con el saldo de la cuenta de efectivo.